¿Qué pasó un día como hoy en la historia de la iglesia cristiana? 26 de mayo, en 1521, el Edicto de Worms condena formalmente las enseñanzas de Martín Lutero y es proscrito por el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V, y del Cardenal Girolamo Aleandro, Nuncio Papal, que marcó los inicios de la intolerancia al auge de la llamada Reforma Protestante, que marca y enseña la verdad de la palabra de Dios, frente a los engaños del catolicismo. Aquellos que temen por la vida de Martín Lutero, lo toman apresuradamente y lo esconden en el castillo de Wartburg de Federico. En 1647, Massachusetts promulga una ley llamada la Ley Old Deluder Seidon, que prohíbe a cualquier sacerdote jesuita o católico romano ingresar a las jurisdicciones puritanas. Massachusetts, hombre puritano, también es conocido por valorar mucho la alfabetización. Los puritanos creían que todas las personas deberían poder leer e interpretar la Biblia por sí mismas. En 1642, Massachusetts había exigido a los padres que garantizaran la capacidad de lectura de sus hijos. Y cinco años más tarde, en esta ley, el Estado exigió la escolarización comunitaria. Asimismo, un día como hoy, los delincuentes por segunda vez podrían enfrentar la ejecución. En 1664, Ingress Matter, pastor protestante y escritor inglés, se convierte en ministro de la Segunda Iglesia Puritana, cargo que ocupó hasta su muerte 59 años después. Se convirtió en uno de los principales clérigos de las colonias. Es mejor conocido por su participación en los juicios de las brujas de Salem. Durante su vida, Matter fue un puritano convencido, listo para oponerse a cualquier cosa que probara estar en abierta contradicción a la palabra de Dios y a la fe. Cualquier cosa que fuera mutuamente excluyente, o que pudiera desviarlo de su fe. Matter creía firmemente que Dios intervenía en la vida diaria, y que los fenómenos meteorológicos anormales, las situaciones políticas particulares, los ataques indios, los incendios, las inundaciones y otras calamidades, eran castigos divinos. Hizo todo lo posible para asegurar que la comunidad se adhiera a su idea de moralidad, recurriendo a los jeremiadas para combatir la indiferencia, y lograr que los funcionarios del gobierno hicieran cumplir la moralidad pública bajo la palabra de Dios. En el año 1700, nace en Dresden, Alemania, el conde Nicolaus Ludwig von Zinzendorf, fundador de la iglesia Morava y pionero del trabajo misionero. Fue un renombrado predicador del pietismo alemán. Fundó la comunidad de Hermhut, y se consagró desde entonces a anunciar el evangelio, el trabajo cristiano y las misiones. Fue consagrado obispo de los hermanos Moravos en Berlín. Su principal interés estaba en la formación de una eclesiología, como la de Spinner, y así fue como con el pastor Roach, Friedrich von Waterville y Melcher Schaffer, fundaron la unión llamada La Unión de Cuatro Hermanos, comprometida a trabajar por la fe en Cristo, como una vida del corazón. Tenían la intención de establecer misiones entre los judíos y los paganos, y predicar el evangelio, llevando el mensaje de a la vida del corazón, y la formación del cristianismo, y que nace de la vida del corazón. Esto pasó un día como hoy, 26 de mayo, en la historia de la iglesia cristiana. Gracias por ver el video.